Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón Voy a hacerte cuenta, que nunca te fuiste, que ha sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando estés muy triste, le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas, como las que tú puedas emprender Es el vuelo largo, de tantas escalas, y en alguna me puedas perder Yo aquí entre nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde sea el último sol? Yo aquí me amable Yo aquí me amable El último sol Todo lo que Yo aquí emplorada, voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi prima mamá? ¿Dónde se me ha llorado el sol? ¿Dónde se me ha llorado el sol? ¿Quién te amaba? Me... Maltitud